Mejor usa el puño, ese que tienes ahí. Ey, es como el pinche jefe del inicio, que primero te pega un espadazo y después un vergazo. El... El burdex creo que se llamaba. Yo si paso lo te atropellaba. No, el board no, el board no. Aquí tengo el logro de él, esperame. El burdex, güey, el... Ah, no, Ludex Gundyr se llama. O sea, ese vato te pega primero un espadazo, después... ¡Qué pedo! X3 X3 X3